Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca del capítulo número 5 de Maliopony Deja Tu Marca o como se le conoce a esta serie en su idioma original Maliopony Make You Mark y bueno, como sabemos, si vamos acá al fandom oficial de la G5 Maliopony como sabemos, este se estrenó el reciente día 18 de septiembre de este año 1023 y bueno, el capítulo 5, bueno, como se mostrata, cuando Opaline, después de que Opaline capturó el fuego del dragón de Sparky esta malvada licornio es más fuerte que nunca y no se tendrá hasta poseer precisamente todo el poder de Cuestri y bueno, el primer episodio se llama Fiesta de la Flor de Cutie y bueno, como sabemos ahí, es el evento anual de la Ecuestria Blue Keeps Rosen Rush pero como sabemos, Misty Breakdown, quien es la principal protagonista de este capítulo 5 de Maliopony Make You Mark se siente nerviosa por ser honrada junto a otras demás ponies que recibieron su Cutie Mark y bueno, también está el capítulo 2, árboles genealógicos parte 1 y bueno, Misty estaría teniendo malos sueños o visión del futuro bueno, como sabemos, el grupo se dirige también en compañía de Misty de hecho, se llaman Main Six, igual que la Main Six de La Magia y la Amistad ya no se llaman Main Five este grupo, o sea, los Main Six se dirigen a Frightlywood para ver si el árbol de los deseos puede conseguir alguna pista y bueno, y también está el árbol genealógico parte 2 en el capítulo 3, o sea, el episodio 3 de hecho, según la Brissi, la idea de Misty posee el poder de llevarla al lugar al que más quieren ir y bueno, podría ayudarla a encontrar respuestas acerca de su familia bueno, como sabemos en este capítulo, obviamente reaparecen las Brissis tal como aparecieron anteriormente en La Magia y la Amistad recordemos que la G5 surge en el mismo universo de la G4 precisamente, muchos años después de los sucesos de La Magia y la Amistad y bueno, el padre de Brighleywood bueno, como sabemos, Misty está en la luna para reunirse con su padre pero cuando se vuelven a conectar, ella se da cuenta de que existen muchas cosas que no recuerda acerca de su pasado y bueno también está la Melena Smelody bueno, Pip, bueno, se tropieza con una pequeña, con una extraña y pequeña planta que puede hacer brillar instantáneamente los cascos de un pony para un lujoso tratamiento de manicure completamente natural y bueno, ¿cuál es el único problema? es que apesta bueno pesadilla en la calle Main bueno, en Nightmare Main los ponys se ocupan de planificar sus pelunantes tradiciones favoritas bueno, pero existe un invitado aterrador que no esperaban y bueno, y así termina este capítulo 5 de Malioponi Deja tu marca y bueno, y cabe mencionar que para el próximo día 23 de noviembre se va a estrenar el que será el último capítulo la última parte de Malioponi Deja tu marca el próximo día 23 de noviembre, como le acabo de decir y bueno, y será el capítulo 6 y con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, y bueno, y bueno